Bueno, en Estados Unidos, mientras avanza la investigación de la trama ucraniana, el presidente Donald Trump vuelve a ser blanco de las críticas por un polémico video que se filtró cuando hacía fuertes descargos en contra de los demócratas y la prensa. Ana María Silva preparó el siguiente informe. Declaró la guerra a los legisladores demócratas que discuten las posibilidades de un impeachment por la trama ucraniana, en donde Trump habría presionado al presidente de esa nación para investigar a Joe Biden, su posible rival en las elecciones de 2020. También atacó a la prensa y a los medios que intentan probar que hubo abuso de poder para beneficios personales. Comentarios que fueron grabados en medio de un encuentro con diplomáticos norteamericanos cuando se supo la noticia del juicio político en su contra, y luego publicados por el medio Los Ángeles Times. El video deja en evidencia que para Trump el ex funcionario de inteligencia anónimo que reveló los detalles no es más que un espía. Cada palabra será usada en su contra. Sus frases son consideradas como una amenaza para el denunciante y las fuentes. Mientras tanto, la investigación en el Congreso avanza y los demócratas exigen a Mike Pompeo todos los documentos de la trama ucraniana para acelerar una posible destitución. Gracias.